Los cotobruceños estamos cansados de la impericia que ocasiona suspensiones prolongadas y un alto desabastecimiento del servicio de agua potable para nuestras familias. En carne propia ha vivido esta barbaridad e incluso en días anteriores fue perturbador ver un adulto mayor semidesnudo bañándose al aire libre en una tubería de una pequeña naciente. De esta manera se refirió al diputado Guardia Jiménez la situación que se vive en el cantón de Cotobruce por la falta de abastecimiento del servicio de agua potable. Consideran que la gestión de la IA ha sido pésima. Además que durante meses han hecho escritos e incluso la Defensoría de los Habitantes abrió una investigación específica para el acueducto de Cotobruce. Por esa razón conversó con la ministra de la Presidencia Janina Dinarte a quien le solicitó informar al nuevo presidente de la institución Tomás Martínez la precariedad en la que se encuentra Cotobruce. También solicitó que se visite el sitio con carácter de urgencia y se rodee de un equipo técnico que establezca una ruta distinta a la existente. El diputado espera una pronta solución al problema.